¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el capítulo anterior de Pokémon Púrpura. Pues venga, hoy entramos en la ciudad, nos vamos un poco de shopping y tendremos cierto enfrentamiento antes de entrar en la academia, aunque, bueno, vamos a poder usar una nueva técnica, así que no va a estar nada mal. Y por último nos vamos a presentar a nuestros nuevos amigos alumnos, aunque en realidad nadie es importante ahí más que Mencia. ¡Vamos allá! ¿Te has ventilado mi Pokémon? ¿Te he cristalizado así a las bravas? Yo es que alucino contigo. Pues no alucines tanto, niña. He hecho dos garras afiladas de esas, dos afilagarras. ¿Cómo no me lo voy a cargar? Ahora que lo pienso, ¿no tendrás idea de qué estoy hablando? No, sí que lo sé, porque he visto los trailers. Luego te lo explico, no te preocupes. Joder, me deja con las ganas, ¿no? ¿Sabes? Ciudad Meseta nos espera, justo al otro lado del portón. Muy bien, vámonos. Lo malo es que está llena de cuestas y escaleras por todas partes. Adelántate, ¿vale? Te alcanzo en cuanto consigas recuperar mi aliento. Joder. O sea, es la excusa para decir, tengo que ir al centro Pokémon a curar. Vale, veo una tienda de bocadillos ahí. Una tienda de gafas, ¿he visto ahí? Una... No sé. Qué guapo está el puto sitio, ¿eh? Está guapísimo, tía. Ciudad Meseta, la localidad más grande de toda Paldea. Ya veo, sí que es bastante grande. Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos. Claro, porque está la academia aquí, ¿no? Hay una peluquería con los peinados a la última y también locales con unas tapas y raciones que están para chuparse los dedos. Tapas, tío. O sea, tapas. Dios, la influencia. ¿Qué te gustaría ver primero? A ver, me gusta el pelo como lo tengo, pero si hay peinados nuevos, vamos a la peluquería. ¿Sabes qué me haría mucha hilo nobles así? Que tú también pudieras teracristalizar a tus Pokémon. A mí me gustaría la verdad, ¿eh? O sea, por tener la opción, más que nada, ¿eh? No es que creo que vaya a abusar de eso como abuse del Gigamax. Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo, pero yo me encargo, no te preocupes. Ah, bueno, pues si nos va a hacer. Best friends forever, ¿eh? ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras? Aquí es imposible aburrirse. Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme escolar y también restaurantes. Uy, lo del uniforme me gusta, ¿eh? Primera tienda de moda. Te va a dar un telero en cuanto veas la de escaleras que hay que subir. Hasta luego, pásalo bien. Joder, tampoco pasa nada, coño, son escaleras. A ver, yo quiero ver... Quiero ver qué es esa cosa, que hay un regalo. ¿Qué es esto, tío? Señor, ¿qué es esto? ¿No puedo hablarle? O sea, me meten esto aquí para no hablar, no sé. Vale, a ver, vamos a explorar un poquito. Me gustaría ya, de verdad, un poquito montarme en algo, ¿eh? ¿Esto es una tienda? Prueba nuestros helados. ¿Vendes los mismos que en el otro lado? Sí, son los mismos, vale. Pues no me interesan tus helados. A ver qué tenemos aquí, ¿qué es esto? Nada. Esto es una cafetería. Te apetece todo mal algo, recalajarte un poquito. Brisa sin prisa, no te desfraudará. Hostia, patatas bravas, tío. ¿Qué cojones? Hostia, un cafelito me lo tomaba, ¿eh? Un cafelito. Podré objeto agua, experiencia planta, gigante hacer. A ver, es que no entiendo qué es todo esto. Claro, o sea, si no voy a usarlo, no voy. Aquí abajo, a ver, primero hay que ir por arriba. He visto la tendra de los sándwiches aquí. A ver. Bocadillos, bocadillos, bocadillos. Venga, dame. El relleno ahí, bien embutido y por encima los condimentos. ¿Qué dices, tío? Perdóname, mofa. Mofa. Está en el mundo, es decir, en el mundo de los bocadillos. Tienes ante ti un estudioso del loncheado. Un enamorado de la corteza y la amiga. Un soñador que ansía crear algún día un bocata digno del sobrenombre maestro. Cuando me saque de la manga recetas nuevas, las compartiré contigo encantado. Uy, pues eso está muy bien. Dame una recetita, venga. Vale, no me das. Bueno, supongo que puedo comprar aquí. Fantástico. Del horno a tu barriga. Impresionante. Buenísima palabra. Fantástico. A ver, ¿qué tenéis? Sazonado de confitura tropical, mermelada, aguacate. ¿No tenéis un bocadillo de jamón de toda la vida, tío? O sea, me hacéis lo de los bocadillos, pero ponme uno de jamón, hijo de puta. Igualmente no sé lo que hacen, así que... A ver, vamos a echar un ojillo aquí. Vale, ¿y aquí qué? Aquí es para comer con los Pokémon, ¿no? Hostia. Lo veas. Vale, no se me ha perdido nada aquí. Vamos a seguir. A ver si encontramos una tienda de moda o algo. O la peluquería. ¿Y esto qué es? Casa Modesto. También es un restaurante. Está llenísimo. Uh, sorbete de limón. ¡Guau! ¡Guau, tío! Irrele esto y me compro 100. Vale, ¿qué es esto? Es otro restaurante. Joder, está lleno de restaurantes, tío. Barbaridad. Paella paldeana. Tortilla de patatas. Dios. Es que... Es que sí, sí. O sea, 100... Buah, esto es 100% español, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Vale, esto es una tienda de moda, ¿no? Veo mochilas aquí. A ver. Bolsa Nova. El último grito en mochilas y bolsas. A ver qué bolsas tienes. Y, vale, el preview se ve directamente. Vale, pero es que es como la que ya tengo. O sea, por aquí voy a... ¿Son todas de lona? No, entonces no me interesa. Sombreros. Aquí venden sombreros. Vale, esta es la gorra que yo ya tengo. Y son todas gorras también. Solo cambian el color, ¿no? Es que no me interesa esto. Ah, gorra de tipos. Me da igual, es que... Gorra abombada, ¿qué es esto? Vale, una boina. No queda mal del todo, pero no me la voy a pillar. Gorra de tela, ¿qué es esto? Gorra de tela. Está guapo, ¿eh? Me parece chulo, pero igual de otro color. No sé si me pega demasiado. ¿Venden gafas aquí? Estupendo, vamos a verlas. ¡Excelentes! La óptica más polivalente. ¡Dios! Son Jesucristo, tú. Gafas de media montura. Este... Me gustaría ver un zoom, ¿no? Oye, no le quedan mal, ¿eh? Pero es que creo que no me hacen falta. Sí, está bien así. Quiero los ojos como están. Esto es... ¿Qué es esto? Moda módica. ¿Qué me venden aquí? Conjuntos. Guantes. ¡Oh! Me gustan los mitones, ¿eh? No está mal. Ah, pero estos mitones... Bueno, espérate. Primero vamos a ver... Gorra de punto con pompón. Dios, este es mejor que el que llevo. Cien por cien. Cien por cienísimo. Es muy bonito. Gafas de sol de pasta. Esto es de sol. ¡Hostia! De color rojo. Cuidado, ¿eh? Gorra de punto con pompón. El blanco me gusta bastante. Esto lo pago en efectivo. Esto es demasiado parecido al pantalón. Me voy a pillar los del uno. Vamos a subir. Hostia, pues es verdad que hay muchas escaleras. Bueno, a ver. Tampoco es el drama del siglo, ¿sabes? Hostia, aquí hay alguien importante. Este es el de Libby en la espalda. En el tráiler. Y estos son del equipo Stars, ¿no? Recluta. Bueno, ya empezamos bien. ¿A qué esperas para unirte al Team Star? ¿No ves que irías derechita al estrellato? Es una chica. Tiene gafas de Harry Potter. Lo cual no está mal. Le quedan bien. ¿Tú de qué árbol te has caído, tía? Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de colegas. Creo que pasó. Muy bien. A ver, me parece que no te estás enterando. Nos han pedido que reclutemos a más gente. Y si no lo hacemos, nos caerá una mega bronca. Lo siento. ¿Es emo? Yo diría que mejor no me meto, cada cual con sus problemas. ¿Ah, que tengo que volver para atrás entonces? O sea, que tengo que ayudarla por huevos. Vale, vamos a guardar por si hay una lucha aquí. Toca echar un combate. ¿Te guste o no? Pues venga, vamos allá. Ya me lo imaginaba, ¿eh? Bien dicho. ¿Te importa vigilar un rato a los cuatro ojos? A la cuatro ojos. Vale, es uno contra uno. Me encargo de esta tía con la jeta aquí. Mañana lo veo a las tres. Callarse, pesadilla. ¿Por qué se apartan? Vale, primer combate. Un poco ridículo esto, ¿eh? Igual llevan los trajes de la academia. Solo que, no sé, van más macarrillas. Hostia, este es el que evoluciona en el pintor, ¿no? Es feísimo, tío. La pre es feísima. Pero sigue siendo un veneno normal, me imagino. Así que tengo las de perder. Vamos a ver, arañazo. Nah, está bien. Más si haces maliciosos. Venga, arañazo. Oye, ha sido crítico. Shortel. A ver, ¿qué he aprendido y quién? Bueno, me da igual. De momento no me interesa entrenar a nadie, que no seas prigatito. No sé por qué. Al final soy yo la que se está viendo las estrellas. Pues sí. Sí, es que es verdad. Pero ¿de dónde sales? Eres muy fuerte. ¿Te quieres unir al equipo Star? Pedazo de rota, yo flipo. No me dejes selección. Voy a tener que vengar a mi compañera. Pues venga. Uy, la mencia. ¿Qué está pasando aquí? La delegada. Le tienen miedo. Ya, pero seguro que se pone a darnos la lata. Figur, te parecerá bonito, ¿no? ¿Me va a echar la bronca por hacerla esperar? Si tantas ganas tienes de combatir contra alguien que sea contra mí. ¿Me oyes? Contra mí. Una puta celosa. Joder, me gustaría seguir el rollo en estas circunstancias, te lo juro. Venga, va. Perdona por meter la pata. Ni me había dado cuenta que erais los pelmas del Team Star. Ya estáis otra vez intentando forzar a la gente a unirse a vuestra banda. ¿A que sí? Si o que no, cuela. No, no va a colar. Lo sabía, ¿eh? Como soy la delegada, normalmente pondría fin a tus tonterías de inmediato. Pero tengo una idea mejor. ¿Combate? Encárgate tú de ellos. Quiero combatir. Así es, ¿tienes el objeto ultra hiper mega secreto que te he traído? ¿Que puedo hacer la teracristalización ya? Dios, ¿qué es esto? Orbe teracristal. Sí, parece una Pokeball, tío. Metes el orbe teracristal en el bolsillo de objetos clave. ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Pero, ¿qué es una Pokeball? Yo pensaba que eran las Pokeball cuando ibas a hacer eso. Igual que se hacen grandes con Galar. En Galar, con Gigamax. Vale, es una orbe teracristalización y sirve para que los Pokémon teracristalicen. Vale. Para poner un ejemplo, me da que cuando es Brigatito se teracristalice, será de tipo planta, como ahora. Ah, pero perderá el tipo siniestro. Bueno, no lo perderá porque no lo tiene aún. Vale. Podría soltarte el rollo de cómo usarlo, pero creo que es mejor que lo veas en acción por ti misma. Venga, Lio. Igual que con la captura de Pokémon. Te voy a enseñar, no sé qué, y al final no me enseña, no me dice nada. ¿Vas a usarme para que esta tía aprenda a usar la cristalización? O sea, era una broma, ¿no? ¿Acaso tengo cara de tutorial? Sí. Si tanto te molesta, puedes enfrentarte a mí. Bueno. Creo que me quedo con la novata esta. Prefiero tener posibilidades de ganar al menos. Pero si has visto lo que le he hecho a la otra. Yo marca listo y a combatir. Venga, vamos allá. ¿Por qué se apartan los personajes? Venga, otro monguer. Si es que encima hacen el símbolo este de gilipollas. Venga. Dios, me saco mierda yugos de mierda. El tipo del Pokémon cambia a su teratipo. Claro, es pricatito es teratipo planta igualmente. O sea, es que me parece una tontería. Soy planta, me cambio a planta. Qué tontería. Ha de pasar ciento tiempo hasta que puedas volver a utilizarla. Así que piensa bien el momento en que usar el poder para vencer. Ok, no está limitado a una vez por combate. Vale, es una vez cada equis tiempo. Tiene cooldown real. Vale, vamos a probarlo, ¿no? Le puedo dar la R directamente. Vale, y follaje coincide. Así que vamos a usar follaje. Y ahora, ¿qué pasa? Le tiro la poke y vuelven. Le tiro el All Ray y le crece, ¿no? En la cabeza. O sea, me parece una horterada esto, pero... Pero bueno, ahora que ya lo he usado... Venga, follaje, a ver cómo es. Dios, salen... Está bien, está bien el efecto, está bien. Está bien, no sé. No puedo quejarme. Vale, no quiero que aprenda nadie mordisco. Venga, tira para adelante. La otra sigue animando. Los ojos me hacen chiribitas. Muy bien, pringao. Va de macarra y lleva tacones, ¿eh? La otra, igualmente. O sea, hay que decirte... Cuidado. Eres de lo que no hay. Has borrado... Has bordado la Tera Cristalización. Tiene un nombre súper raro. Le voy a llamar el cristal y ya está. Ahí va un truco. Si tu Pokémon usa movimientos del mismo tipo que el Tera tipo, se multiplica su potencia. Pero ¿por cuánto? Eso es lo que me interesa. Algunos Pokémon adoptan un tipo totalmente diferente. Al suyo cuando se telecristalizan. Lo cual está muy bien. Lo que abro un montón de puertas a la hora de formar equipos y estrategias. Claro, es que te cambia el tipo. Te cambia debilidades. Es como un mutativo, tío. Dios. Vale, no puedo usar el Urbe varias veces. Me está diciendo lo del tutorial. Tendrás que curar el Tera Cristalización. Para cargarlo de nuevo. Muy bien. Uy, qué tarde es. Tengo que irme pitando. ¿Astrolavista? Porque las estrellas son... ¿Astros? Vale. Lo mismo digo. Astrolavista. Joder. Qué malísimo, tío. Oye, si es verdad. La emo del Ibi. Muchas gracias. ¿Por qué me da las gracias así? ¿Qué ha pasado? Pues mucho de nada. Nos vemos. Vale. Hasta luego. ¿Por qué? Menuda heroína estás hecha. No me sonaba de nada la cara de esa chica. ¿Se habrá mudado hace poco como tú? Seguramente. Eso sí, ¿has visto la mochila de Ibi? Me ha parecido súper achuchable. La mochila de Ibi estaba muy bien. Es verdad. Lo que pasa es que estaba un poco como... Hecha un asco, ¿no? Parecía viejita. ¿Lista para ir a la academia? Pues arreando que estas escaleras infernales no van a subirse solas. Vamos allá. Academia UBAN. Pues ole. Hemos llegado a la academia. Vale, ¿y ahora qué? Ah, está más adelante, ¿no? Vamos a ver la academia un poquito. Hay una fuente aquí. Dios. Dios, sí. Esta fuente es muy española, ¿eh? Venga, vámonos. Venga, go. Tengo que entregar la matrícula, ¿no? Bienvenida a la academia UBAN. Este es el vestíbulo. Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la academia. Y si queréis preguntar por alguna asignatura, aquí tienes la secretaría. La entrada es tan amplia que sería ideal para un combate, pero está estrictamente prohibido. Lo pone hasta en el reglamento. Podemos combatir fuera, no tengo ningún problema. Hoy el director, ¿eh? Hola, caballero. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal ha ido tu primera travesía hasta la academia? Demasiado muy bien, también divertido. Voy a decir que me he divertido. Actitud positiva. Ah, antes de que se me olvide. Nos vemos... Nos hemos cruzado con dos miembros del Team Start. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuidado, ¿eh? ¿Modo castigo activado? Estaban acosando a una chica con una mochila de IVE frente a las escaleras de la entrada. Gracias por avisarme de algo tan grave. ¿Sabes si siguen ahí? No, claro. Los hemos echado. Los ha espantado por las malas. Entendido. Está muy bien que quieras ayudar a los demás, pero no puedes meterte en líos ya en tu primer día, ¿eh? Mirad qué tarde es. Dirigios a vuestra ola, chicas. La clase está a punto de comenzar. Ok, go. ¿Sabes dónde está la clase 1A? ¿Primero A? No te preocupes. Yo te acompaño. No, Dios. Yo estaba en primero B día. En segundo B. Me fui al A en el tercero. Y en el cuarto D eso. Hola, clase 3. Este es profesor Pokémon. Hoy traigo una notición que seguro que os hace muchísimo la visión. ¿Queréis saber el qué es? Pues claro que es que es. Una alumna nueva. ¿Qué va a ser? Tendría que haberos avisado antes, pero a partir de hoy vamos a ser uno más en clase. Lo sabía, tío. Soy la noticia. Anda, ¿quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Estoy en la puerta esperando, supongo. Ya puedo entrar. Venga, me voy para adentro. Venga, todo el mundo con su traje veraniego y yo voy aquí con el de invierno. Si es que soy Jesucristo, tío. ¿Por qué no les dices cómo te llamas? ¿Modo simpático o modo no quiero tener amigos? Venga, va, modo simpático. ¿Quién quiere preguntarle algo? Venga, preguntad. Yo, yo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon? Combatir, atraparlos, mimarlos. La verdad que es imposible decir una sola cosa, pero bueno, creo que me gustaría más combatir que atrapar. Sí. Venga, más preguntas. Yo, pues... ¿Por qué tú? Ahora que eres estudiante de esta academia, ¿cuál es tu objetivo? Hostia, que buena pregunta. Yo creo que siempre he tenido este objetivo por delante, que es... Te acabas la historia y ya está. La Poggex la acabo después. Voy a poner esto. Estoy seguro de que lo conseguirás. Pondría la mano en el fuego, vamos. Tú y yo juntas llegaremos a lo más alto. Toma. Gracias por la presentación. Me llamo Sinio. Además de ser vuestro tutor, ¿vale? Este es el tutor. También imparto la asignatura de Biología. Muy bien. Me siento en segunda fila. Ok, venga, vamos. Espero no tener que comerme una clase de verdad. Ya puedes explorar la academia por tu cuenta. Pues ahora lo dejamos por aquí. El próximo día nos van a explicar un poquito las rutas que podemos tomar en el mundo abierto. Aunque no acaban de dejarnos muy claro qué ventajas nos da cada una. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paz y uve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!